Hoy me volví a partir y aunque la mente me implore yo voy a seguir Abrazaré este momento, no soy de los que se inclinan para llegar a la cima Empezaré de nuevo, encenderé mi fuego y entre las olas miré a nadar Lejos de lo que me hace mal Súbele el volumen, déjala que vuela, déjala ser libre, déjala que vuela Súbele el volumen, déjala que vuela, déjala ser libre, déjala que suena Ya lo percibo haciendo un palpito, un trance místico y auténtico No le haré caso a los pronósticos, voy a darlo todo Toda mi vida corriendo, con mi guitarra de nylon tras el mismo semuelo Ese que siempre brillará Lejos de lo que me hace mal Súbele el volumen, déjala que vuela, déjala ser libre, déjala que suena Súbele el volumen, déjala que suena, déjala ser libre, déjala que vuela Déjala que vuela Lejos, lejos, lejos es lo que me hace mal Lejos, lejos es lo que me hace mal Lejos, lejos, lejos es lo que me hace mal Lejos es lo que me hace mal